Se quitó la presión que le estaba haciendo Valera, y mete una gran pelota, María se va a meter, María viene con el servicio, el primero, el primero, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Qué buena jugada! Es un jugadón del equipo de Tigres. Decíamos, ¿quién va a tejer las jugadas de Tigres? Lo hace Belén Cruz.